Bueno, doctor, y no es que… pero hay un tema que vale la pena que se toque, ¿no? Y no es que quiera aprovechar y meter mi comercial, pero las reformas electorales son profundas. Han entrado más de 120 reformas a las reformas del Código, ¿no? Ajá. Y van desde todo tipo de reformas, como son el caso del género, el financiamiento, los topes del financiamiento, el manejo de las encuestas, porque esto toca en gran parte la conducta electoral de toda la población, de los medios, de los investigadores de mercado, incluyendo, y la reelección, o sea, se toca el tema de la posibilidad de que algunos funcionarios no puedan ser candidatos, porque se les pone un… tienen que separarse con mucha anticipación, pero eso está en discusión todavía, ¿no? Porque ahora mismo son seis meses, pero algunos quieren elevar el periodo. Y se tocan todos los temas sensibles, inclusive, bueno, yo creo que después debemos hacer un programa especial sobre las reformas porque son bien amplias. Sí, yo quería hacer un comentario, Rubén, sobre la metodología mediante la cual se llega… Allí. Allí. A ver. Tan pronto termina el torneo electoral, los magistrados convocan, el Tribunal Electoral convoca a los partidos políticos y a la sociedad civil para iniciar el proceso de reformas electorales, vista la experiencia del torneo electoral anterior y hacer las recomendaciones y en la medida de lo posible llegar a consensos sobre cómo debe enfrentarse la próxima campaña electoral, cosa que ocurrió como sucede todos los años o todos cada cinco años. El año pasado, o en el quinquenio pasado, una vez llegó, terminó eso, el presidente Martinelli en la práctica hizo caso omiso, obvió todas las recomendaciones que se habían hecho y se hizo una reforma o se hizo un torneo como a él le pareció que era mejor. Donde se eliminó el voto plancha. Donde se eliminó el voto plancha porque él lo consideró así y muchas de las otras recomendaciones no se atendieron. O sea, se demostró que fue una pérdida de tiempo el año que pasó la sociedad civil con los partidos políticos tratando de llegar a un consenso electoral. Este año, este quinquenio ha ocurrido más o menos lo mismo. Durante el primer año, del 2014 al 2015, la comisión se reunió por más de un año. Otra vez, las primeras discusiones eran si debía ser paritario, es decir, igual número de representación de partidos políticos o votos dentro de esa comisión de reformas electorales entre los partidos políticos y la sociedad civil. Al final creo que quedó como había estado siempre cinco a cuatro con mayoría de los partidos políticos. Y creo que es positivo porque todo el mundo sabe quién representa a los partidos políticos, pero nadie sabe quién representa a la sociedad civil. Sí, no, y además eso, además es una serie de recomendaciones, pero yo creo que ha demostrado nuevamente su utilidad porque nadie, creo yo, en la asamblea está mirando hoy a ver qué es lo que decía los miembros de la comisión de reformas electorales. O sea, ellos están legislando qué es como debe ser, advierto. A pesar de que los partidos estaban representados. Sí, pero los partidos políticos, porque los partidos políticos estaban representados por personas que no necesariamente eran diputados. Entonces, ahora, después que esto sale de esta comisión de reformas, va a la asamblea y los diputados, con toda razón, dicen, no, 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 nosotros somos los que vamos a decidir esto. Entonces, lo que yo estoy cuestionando, no, 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 estoy preguntándome más bien, es sobre la utilidad de la comisión de que se pase un año tratando de llegar a consenso. Si eso al final lo tiene que decidir es la asamblea como lo está decidiendo hoy. Y lo está decidiendo no en... Con gente que es usuaria y que sabe del tema. Pero por supuesto. Tienen doctorado y maestría en el tema electoral. Claro. Que son los mayores interesados o afectados por la reforma, desde luego. Pero esas son las reglas del juego. Claro. Y la asamblea es la que va a tener que, la que tiene que decidir. Yo no sé si esta, la experiencia esta que hemos tenido nos da para más bien replantearnos como sociedad o como país, la metodología de esta reforma y decir vamos a ir directamente a la asamblea y que allá donde se discuta, que se discuta en primer debate, incluso que se abra segundo debate y que sean los diputados los que decían. El resto me parece que ha sido una gran pérdida de tiempo. Ya estamos, por lo que señala el Tribunal Electoral, que necesita casi dos años para la preparación de las elecciones, ya estamos en abril, o sea, quedan nada más treinta días. No, ya en el mes de mayo empiezan ya el ciclo electoral. No, y en treinta días se acaba el periodo legislativo y entonces ya en mayo tiene que comenzar la preparación de las próximas elecciones. Ahora, es interesante, doctor, porque el Tribunal quería, yo nunca he estado de acuerdo con esos poderes absolutos que se les ha dado al Tribunal Electoral, de que en materia electoral los únicos que pueden opinar y decidir son ellos. Y entonces, como que se decía, la palabra del Tribunal Electoral, palabra de Dios. Entonces, era intocable la reforma. En la práctica ha habido un debate interesante. Todas las reformas que van a venir, van a venir por consenso. O sea, las bancadas, y eso es lo que pelean, el receso. Mucha gente no entiende los recesos legislativos, es parte del idioma legislativo. O sea, cuando hay recesos, es que están negociando. Bueno, quizás hay... ¿Van a traqueando? Sí, ¿por qué? Porque se cambian las buenas leyes, doctor. Yo le hice una entrevista a Cochesi y él ponía como ejemplo la ley del descuento jubilado. No sacó ni un voto en contra. O sea, ya esa época de que el gobierno vota por un artículo y la oposición por el otro, eso ya... Ahora lo que... Tratan de buscar en medio de todo lo que haya pasado, porque son tres fuerzas totalmente distintas, hegemónicas, el PRD, el panameñismo y cambio democrático. Pero en el fondo buscan y nego... Ha habido recesos larguísimos de prácticamente seis, siete horas. Pero en ese nadie se mueve. ¿Por qué? Porque están negociando un articulito. Las mujeres defendiendo lo suyo. Como... Hubo ejemplos, doctor, de las elecciones esas que se hicieron, que se repitieron en elecciones. Esa experiencia ha sido volcada allí. Y entonces la gente dice, evitemos que esto vuelva a pasar, que se repitan elecciones. Y bueno, interesante, yo creo que los oyentes deben darse cuenta, porque ahí se está jugando el destino de Panamá y deben prestarle atención a lo que ocurre en la Asamblea. Sí, esta metodología que tú describes, Rubén, que existe ya desde hace muchos años, en cierta forma cambia el ambiente y cambia el escenario que conocimos de hace mucho tiempo, que era el del debate abierto en el Pleno. Y ahí era allí lo que se buscaba siempre era la grandilocuencia y los discursos para el público, pero no se llegaba a los acuerdos. En los Estados Unidos funciona mucho, el Congreso funciona de esa manera. Mira que en la última derrota o la derrota que sufrió Trump al tener que retirar, eso nunca llegó a votación al Pleno. Claro. Vamos a contar los votos afuera. No tenemos los votos, nos retiramos. ¿Cómo no? Ese es como el tratado, fue por un voto, ¿no? Por dos. Dos votos en el Senado. Prácticamente como esos juegos de baloncesto que se ganan en los últimos dos segundos, doctor, con una canasta de tres. Carter estuvo al borde de perder el control del Senado en ese momento, ¿no? Entonces, el gran mérito de Carter, porque él no fue el que negoció los tratados, los tratados los negoció Gerald Ford, Nixon, pero Gerald Carter le tocó a los siete meses de haber llegado a la presidencia firmar los tratados, pero lo que sí le tocó fue convencer al Senado. Es el gran aporte de Jimmy Carter. Bueno, bien, nos vamos a un cambio y volvemos inmediatamente aquí con Jorge Eduardo Ritter y Rubén Murgas en Infoanálisis.